Entonces, bueno, tenemos una perspectiva que tiene una gran importancia el contenido de nuestra campaña electoral acá en Salta apuntado a eso, al reclamar un voto por la organización independiente de los trabajadores. Sin independencia los trabajadores quedan como rehén de una política atada a expectativas que van a significar un mazazo contra sus condiciones de vida. Entonces, la independencia es lo que te permite reunirte en asamblea, agruparte en coordinadoras, salir a una lucha que no tiene que esperar incluso la asunción del nuevo gobierno. Los aumentos están ocurriendo ahora. Mirá, si me das un minutito más, hay bombas económicas y financieras que pueden llegar a explotar antes de la asunción de Fernández. Y lo ha denunciado el propio Fernández cuando tomó nota de que el gobierno de Macri está desarmando el sistema de las LELIC combinado con el hecho de que han extremado el CEPO. Entonces, fíjate vos lo que se ha creado. Las LELIC, los bancos, no las renuevan, tienen que recibir los pesos, como a la suma de los intereses fabulosos que se brindaban por la misma, se ha emitido para el mercado de circulante un billón de pesos que van a actuar como un factor que puede llegar a desencadenar en el medio de una recesión económica una situación, un golpe hiperinflacionario. Si esto llega a ocurrir antes de que el gobierno asuma, bueno, lo de Chile va a ser, digamos, un escarceo en relación a lo que se va a producir en la República Argentina, porque las condiciones de vida no permiten soportar un nuevo hundimiento, una nueva degradación. Y la historia de nuestro país es que cada vez que ha habido una crisis, Rodríguez, Martínez Dios, la política del Plan Bónec, lo de la Rúa, bueno, no importa que haya habido una elección que la haya precedido. El pueblo tiene conciencia de cómo ha conquistado su derecho, cómo los va a defender, una historia de organización y de lucha a partir de sus organizaciones. Bueno, y una izquierda que ya ha abregado a partir de nuestra tendencia por ofrecer una perspectiva de salida que no puede ser otra que los capitalistas han fracasado en todas sus colores y vertientes y es necesario que el pueblo pase a decidir a través de una asamblea constituyente soberana.